Oe, hace de todo el que tiene un dolor aquí para un médico, para que la clase tenga esto, que le alivie ese dolor. Pues mi ramé, está arrebatado, loco. Ya. Yo la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, tambores. Tratando de superarme en un mundo de mentiras y traiciones, diabetes dolorosa hasta expresarte en las canciones. Yo soy sobreviviente en callejones de la Habana y su sistema, de la calle y sus conceptos. Que quisieran verme muerto porque tengo mis defectos y el timbre abajo de la mojada cuando me acuesto. Las ratas quieren de destruir mi huesto, pero no se tiran porque saben que a morir yo estoy dispuesto. Muchos hablan de sexo, de fama y dinero, yo hablo de la calle porque soy callejero. Soy medio cantante, soy medio rapero, pero cien por ciento lo que soy es bandolero. Rompu un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores, ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores. Y no la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, rompo un pa' de motas de quesito, rompo un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores. Ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores y no la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, rompo un pa' de motas de quesito. Rompu un pa' de motas de quesito, rompo un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores, ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores. Y no la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, rompo un pa' de motas de quesito, rompo un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores, ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores. Y no la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, rompo un pa' de motas de quesito, rompo un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores, ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores. Y no la pienso dos veces pa' sonarte los tambores, rompo un pa' de motas de quesito, rompo un pa' de motas de quesito pa' que la llevan los errores, ando con mi zona arrebatado pa' olvidarme los dolores. Solo y grabado en una cruz Camerqueando es oscuro, zulo, deneroso Yo, aquí en mi forte game con DJ Freedom Chandy, Memo Yo, el único